No maldiga Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos capítulo 12, versículo 14 Así como hay autoridad en la palabra de bendición, también hay autoridad en la palabra de maldición. El Señor Jesús enseñó, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 36 Si bendecimos a quien nos persigue y amamos a nuestros enemigos, ¿prevalecerá la injusticia? De ninguna manera. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19 Le entregamos a Dios el derecho de defender nuestra causa, y eso es confianza. Quien hace la justicia es el juez. Quienes están en tinieblas ya sembraron su propia maldición. Deje la venganza para el único digno de ser temido. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del Obispo Edir Macedo